Bueno amigos, pues vamos a empezar el modo desafío, ¿vale? Bueno, obviamente ya lo he empezado, pero quiero decir... Vamos a hacer un directito aquí, que estamos en la plataforma de Modo Grada Por si acaso me están viendo en Youtube, pues suscribiros y seguirme por aquí en la plataforma morada, ¿vale? Vamos a jugar este modo desafío, vamos a jugar con el español Vamos a jugar con el español y... Hola Miguel, ¿qué tal? Sáquenme de lata Bueno, es algo complicado, la verdad, mi graso Vale, vamos a jugar con el español, ¿vale? Que ganamos la liga, o sea, ya tenemos el objetivo... El opcional hecho, y ahora solo falta el nacional, en plan de ganar la liga Ganamos la segunda división, la liga, y yo creía que ya habíamos acabado el desafío, pero no, no Es ganar esta liga, o sea, la liga del este O sea, bueno, venga, de hecho lo voy a hacer esto fuera de cámara, porque seguramente vaya a ser complicado Y seguramente lo tenga que repetir, así que vamos a hacer otro desafío, ya que tengo varios huecos Ahí está, y también porque ver los escudos así no va a molar mucho, la verdad Vamos con el Napoli, por ejemplo, vamos a ver este Napoli, que en una temporada tenemos que ganar la liga, ¿eh? Bueno, ¿cuál era el objetivo opcional del Napoli? Del Napolis, del Napolis, vamos a verlo Marcar 75 goles, bueno 75 goles Bueno, pues se intentará, ¿no? Se intentará A ver, ganar la liga y marcar 75 goles Bueno, pues con el equipo que tenemos, pues vamos a ver qué equipo tenemos, básicamente Eh... No es que tengamos muy buen equipo, eh, la verdad A ver, vamos a hacer así Yo... bueno, a ver Realmente sí que tenemos buen equipo, eh, inclusive Oshimen por ahí Agito con esto, eh, amigos Delantero Boya Delantero Boya, pues por ahí A ver Necesitamos refuerzos, la verdad Tenemos 40 millones solo Eh... ¿Cuántos Serga Points para que libres a algún jugador? Pues, pues no sé Si no está puesto Eso es que no se puede, amigo Eh... Lozano manda Lozano lo probaremos A ver, no lo he probado en este social manager aún, eh Hola Max, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver el informe A ver qué me dicen ¿Qué me dicen? Oye ¿No podemos fichar a otros jugadores que no sean de Italia? En... a ver, un segundo Vamos a verlo Vamos a reírnos un ratillo A ver, vamos a ver Porque en los ojeadores solo me salen italianos En plan de de la liga italiana Con lo cual no me gusta Ay, que no podemos Ay, 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 qué carencias Buah, pues entonces sí que es complicado Eh... perdón por llegar tarde Que estaba comiendo la merienda No pasa nada, Max Muchas gracias por pasarte por aquí Acabamos de comenzar realmente Tampoco llevamos mucho, ¿vale? Rui Rui quiere más oportunidades Pues venga, pues venga ¿Por qué no? O sea, al final ¿Qué jugadores cedidos tenemos? Oye, pues tenemos a Milik Que o sea, esto sí que lo podemos recuperar, ¿no? Ahí está Serga truco Puedo hacer unos truquitos para completar los desafíos cuando salga para todos Haré un vídeo ahí seguramente Esto es un pedazo de truquele espectacular A ver, ¿qué más nos podemos traer? A ver, ¿qué más nos podemos traer? De momento realmente mal quit y poco más Si lo necesitamos lo traeremos Vamos a entrenar Y realmente, realmente, realmente Tampoco Tampoco es que necesite mucho O sea, es que es muy complicado Si solo tengo que fichar en la liga Es muy complicado, ¿eh? ¿Te compraste a eliminar anuncios? No tengo el VIP Con el VIP no te comes anuncios ni nada de nada Y tienes más espacios Eso es lo bueno, la verdad Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver Es que con 43 millones Como no le... Vale, tenemos que... Lo bueno es que Como solo tenemos que fichar a estos, ¿sabes? En plan, solo podemos fichar de la serie A Vamos a fichar jugadores interesantes De la Juventus O sea, vamos a desmantelar a la Juventus Para que la Juventus no entre En la pelea por la liga Así que... Vamos a ver Los retos de este modo de desafío son Ganar la liga Marcar 75 goles en una temporada solo Y... No puedo fichar a gente que sea de otra liga O sea... Ouch Ouch A ver, tenemos 40 millones ¿A quién podríamos fichar? Uy Ah, no, no, no Ah, que solo podemos fichar jugadores italianos Ostras Pues eso sí que cambia ya bastante, ¿eh? Vale, pues solo jugadores italianos Vale, 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 vale Uff Serga truco, ¿eh? Serga truco A ver Posición realmente me da igual, la verdad Buffon Pero Buffon... Vamos a ver Vamos a poner... Pues para ver qué pasa, ¿eh? En plan de... A ver Tampoco voy a poner aquí una probabilidad ¿Sabes? 35 millones 35 millones Está bien Vamos a poner interesado Insigne De Silvio Pero sí, que insignia lo tengo yo, ¿no? Estoy en el Napoli Fabrota No, Insigne Sí, era del Napoli Insigne, ¿no? Uy, qué carencias Uy Interesante ¿Cómo? Vamos a ver Ah, claro Ah, es que he puesto de la liga italiana No que sea italiano Y qué carencias que llevo encima el día de hoy, ¿eh? He de decirte He de decirte Madre mía Ahora sí, vamos a buscar Balotelli Balotelli, tú Inmóvile Es que Inmóvile no me termina de convencer, ¿eh? Inmóvile no te... Veloti me convence Fíjate tú Veloti Incluso vamos a pedir una cesión Si cuela, pues mira, pues ha colado O sea, lo que voy a decir, ¿no? Locatelli me convence basto, además O sea, me convence muchísimo Así que vamos a intentar ir a por Locatelli ¿Qué más? ¿Qué más? Zaniolo, Insigne Que lo tenemos nosotros Tonali, Tonali Ojito, ¿eh? Bueno, está cedido, perfecto Ahí está Meret Es que Meret A ver Jorginio Florenzi El Sarawi Madre mía, ¿eh? Esto es muy complicado Esto es muy complicado Vamos a ver Ay, que está cedido Pero es que no puedo, no puedo hacer nada Moise King Que me lo habéis puesto también Está cedido Me lo habéis puesto por el chat Pero está cedido Cutrone también está cedido Bueno, pues nada Pues todo el mundo está cedido Vámonos Immobilien tenía 99 de media En mi Dream Saucer FIFA Mobile Truco Ay Locatelli rechaza 48 48 millones Por lo que a Telly esperan Eh, se le ha pirado, ¿eh? 48 millones Se le ha pirado, amigos Se le ha pirado un poquito Y Veloti Pues no ha colado Pues no ha colado Veloti A ver Cuánto podrían Pedirme Vamos a tantear un poquito El terreno A ver, que podemos vender a gente ¿Sabes? Eh, Orsolini Orsolini Vamos a ver Orsolini Bernardeschi o como se llame Es que Bernardeschi No me convence No me llega a convencer Mira, le voy a poner el clave Para que se calle El Mirik Eh, vamos a buscar Los que me estáis poniendo por el chat Porque puede ser Que sean interesantes Y pongo premio Un poder Perfecto A ver, por favor Orsolini Vale, venga Bastoni Uh, Bastoni Interesante Tía, pero es que extremos No me convencen Si es extremo No me convence El Sarawai Menos aún La verdad Me plantea este ficho Orsolini La verdad Vale, Bastoni Uh, has visto este Ya me convence más Bueno, sí, claro Si es que es muy caro Por eso no ha salido Buffon no lo voy a fichar ¿Para qué voy a fichar Buffon? Vamos a ver Vamos a ver Vale, o si me han lesionado Por lo que yo quería Por Navidad, amigos Oferta de traspaso Por Mertens Por el único que Bueno, de los únicos Que no quiero vender Pues por eso me ha llegado Oferta de traspaso Donnarumma Sí, pero Donnarumma Tú Pero vamos a ver, chicos Tiene que llegarnos, eh Prichar y Portero A ver Por favor, eh Si tenemos a Deportero ¿A quién teníamos? Bueno, esperate Voy a mejorar la zona del club Porque me está bajando Bastante el money, eh He de decir que me está bajando Bastante el dinero Y tenemos que mejorar La zona del club A ver ¿De quién teníamos Deportero? A Mert Y a Ospina Con Mert Me sirve ya O sea, solo con Mert Ya me sirve Berratti Pero es que Berratti Va a leer una pasta, amigos Florenzi Florenzi ¿Qué lateral tenemos? Di Lorenzo Es que realmente Es que en verdad Está bastante bien El equipo del Napoli De hecho No creo que hagamos Ningún fichaje Si no nos llega Para esos dos A lo mejor No hacemos Ni un fichaje ¿Para qué? Para bien Hola Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Para qué? Si en verdad Tiene buen equipo El Napoli Y es que Solo italianos Complicado Complicado Vale A ver El Valencia ganaba la Lazio Así que la Lazio No está muy bien La Lazio No debería de dar problemas Pero bueno Ya sabemos Cómo es La Lazio A ver Tenemos A partir de este partido Creo que ya cuenta Los goles En los amistosos Creo que no Pero a partir de este Creo que ya sí Así que bueno Vamos a Poner este por aquí Y mucho texto Por aquí Vale Uff Venga Napoli Se puede Ganar esta copa Realmente me da igual Porque no es ningún objetivo Marcar muchos goles Me da igual que me marquen 10 Si yo marco 5 ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Me da exactamente igual Y vamos a ver también Cómo estamos contra la Juventus Que teóricamente Es el mejor equipo En el que va a estar Primero Teóricamente la Juventus Así que vamos a ver Cómo le plantamos Carita De momento bastante bien Mmm Vamos a probar a Milik Por Ozymen Simplemente para ver Qué hace ¿Sabes? Porque a lo mejor Tengo que meter a Milik De titular A lo mejor Tengo que meter a Milik De titular Antes que a Ozymen ¿Qué he marcado? Milik Me parece brutal Que tiren Menos veces que yo Muchas menos veces Que yo A puerta Y encima me ganen En los penaltis Es espectacular Pero bueno Pasa nada hombre Dos goles ya Vamos a ver si cuenta Efectivamente Sí que cuenta Dos de setenta y cinco Vamos a ello Chicos en Eurosergammer Están los mejores potenciales Italianos de Issa Con los jugadores Pellegrin 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 A ver El equipo está bien Ha empatado contra la Juve Lo que pasa es que yo creo Que tenemos un buen once Pero no tenemos banquillo ¿Sabes? Nos pasa un poco Como el Atlético de Madrid Buen once Banquillo tirando malo En la verdad Gulam Ojo Bueno es que me lo quiero quedar En verdad Es que realmente No quiero vender A nadie Lozano lesionado Pues muy bien Encima se pierde El partido Contra el Parma Que esto ya Si que cuento para Liga Y la Juventus Gana la Fliorentina Pues muy bien Ahora amigos Muy bien Expósito Buah Está bajando mucho el dinero Tenemos 32 millones Amigos Y teníamos 40 antes Bueno Pues ya estaría Ya estaría A ver El Parma Rival Que deberíamos De ganar No tenemos a Lozano Pero bueno Ponemos a Politano por aquí Insigne por aquí Y metemos a Lobuzka por aquí Y vamos a meter a Milik Porque lo ha hecho mejor que Ozymen Y Mertens a lo mejor lo meto de delantero general En vez de falso 9 O incluso lo podemos meter de media punta ¿Ya Mertens? Ahora probaré varias cosas Pero ojito Ojito De hecho en la media parte Si aún se nos complica el partido Lo meto de media punta Oye tío Como llevo 7 tiros 2 a puerta Y ellos con Es espectacular Es que es espectacular Vamos a poner a Ozymen Y vamos a poner a Bacayoko por aquí Y vamos a poner a Fabián por ahí Fíjate Madre mía Si es que soy un El alternativas Me llamaban Me llamaban el alternativas Y aún así pierde el alternativas Bueno De locos Ozymen De locos Mertens Vale Pues yo creo que ya Sabemos donde poner a Mertens ¿No? Efectivamente Me he cagado la verdad Con el segundo que me ha marcado el Parma Me he cagado bastante Digo bueno Pues aquí Conseguimos absolutamente nada Pero si Todo bien Tienes a dos jugadores de Kosovo Efectivamente Haz un modo carrera con la Roma Tienes un aire a Moguriño El Napoli tiene una cantera en Kosovo Por eso en su cantera hay muchos de Kosovo Ojo Mertens lo vendiste creo No hombre no Vamos a ver Como voy a vender a Mertens Si Mertens está jugando todo el rato Además he dicho que es de los poquitos que no quería vender Vale La Copa La Copa la verdad es que me da bastante igual Aunque Aunque realmente la Copa sí que me interesa Llegar a A Más rondas Porque así hacemos Lo de los goles Ha perdido la Juventus Contra el Benevento Calcio Ojo amigos Que nos podemos colocar Ahí eh Nos podemos colocar ahí Ojito amigos Yo no quiero decir Absolutamente nada Pero ojito eh Y en Albania hay cantera No pinta eh Y la Juve en Rumanía Y la Fiori en Albani La Fiori la tiene en Albania La cantera Vale la Roma primera Pero porque ha ganado ya su partido Uy nos enfrentamos al Milan eh Vale voy a poner esto así Vale Vale vamos a poner a Lozano también Vale vamos a ir así eh Confío La verdad es que confío Eh Tenemos buen equipo en verdad eh Tenemos un buen equipo Vamos a ver Si el Milan no nos crea Problemas amigos Vamos a ver Uy Gol de Ozymen Pues al final La ganamos Ozymen eh A Milik Entraré a mis clases Y me cuentas que he paseado Eh Las clases lo primero compañero Luego ya si te lo quieres ver Resumido pues Te lo puedes ver Resumido A lo mejor lo subo a Youtube También así de pues bueno Ah Creo que no falla la defensa eh Como siempre No es nada nuevo la verdad De hecho es que lo voy a dejar así Porque están jugando todos bien Excepto la defensa Y como no tenemos más defensa Pues bueno Si se nos lesionan defensa Está muy mal He de decirlo Pero bueno Gol de Fabián Oye Fabián Un bestia eh Fabián un bestia Un referente Fabián Eh Coagliarera Coagliarera Chaval Eh Uy Que se me cae el móvil amigos Que se me cae el móvil Varela del Oh Ha empatado el Inter también Contra el Sassuolo Pero bueno Oye vamos bien eh Creo que vamos líderes Si no voy mal Y ahora nos enfrentamos al Inter A ver Me gusta que los partidos difíciles Sean aquí eh De momento Está confundido Enfurecido No Que carencia A ver Nos toca El Inter El Benevento Que ha ganado la Juventus La Fiorentina La Roma Y la Juve Bueno venga vamos Que sigan pasando aquí Los equipos difíciles En las primeritas jornadas Que eso es lo que mola Claro que si Y ahora Nos ha sorteado nosotros No perfecto Perfecto Bueno Perfecto no del todo Porque si nos centramos en Liga Pero el objetivo El objetivo de los goles Es importante Ay Que hay Europa League Entonces la Copa Ya se puede ir un poco A la verga La verdad O la Europa League Una a dos Una a dos Varela al del Inter Ya ya Pero es que Ha ganado la Roma La Juve La Roma Bueno pues creo que ya Ya sabemos eh Contra quien vamos a estar Vamos a estar contra La Roma O la Ross Gamer Que tal Pues si Vamos a estar contra la Roma Porque le acaba de ganar A la Juventus Así que pues bueno Mejor me salto mi sacre Mi sacre Mi clase Que no se que me pasa De geografía Que Butan está En África Central Que Butan está En África Central Ahí está Mejor no te la saltes Porque Butan Está en África Central Speedrun De ganar la Champions En el Social Manager Se podría hacer algún día La verdad Vamos a poner a Lozano Por aquí Y a Bolitano Por ahí Ya que Mertens Está un poquillo cansado Hay que experimentar Vale Hay que hacer alternativas Ah bueno Que es contra el Inter Es verdad Pues a lo mejor No tendría que haber hecho Esta alternativa O a lo mejor sí Porque lo sacamos De revulsivo Oye si Mian es un dios O como va la cosa Pregunta clave No sé que me he pasado hoy Leyendo Peñarol O Nacional Uruguay Pues la verdad Ni uno ni otro Porque no me he visto Ni un partido De ninguno de los dos Así de bueno No lo sé La verdad A ver Sacaremos a este men Inclusive a Bacayoko Yo confío mucho en Bacayoko Y le voy a dar La confianza Dos a dos Partido bastante difícil Marco Politano Que la verdad Es que confío Un poquillo en él Pero está haciendo Las cosas bastante bien Vamos a ver Gol de Ozymen Y Ganamos al Inter Bueno pues Va bien esto Va muy bien Esto además 12 goles De 75 Vamos bien Vamos muy bien Le dije a mi profesor Que Butan Butan estaba en África Central Y me dijo Las carencias que tienes Eh Maxi Me dijo que se nota Que eres extranjero Ojalá metan mundiales Pues sí Ojalá Me discriminó Por ser Kosoban En fin La gente de hoy en día ¿No? Vale Benevento Que es O sea De tres partidos Solo ha ganado uno Y ese uno Es contra la Juventus Pues nada Pues en verdad Estamos bastante bien Yo me lo esperaba Un poquillo peor Vale ahora se va a venir El sorteo de la copa Y seguramente Nos sorten a nosotros Oye ¿Cuándo nos sortean a nosotros? Amigos Nuestro sorteo ¿Para cuándo es? La Juventus empata Y la Roma también Amigos La Juventus Y la Roma empata Jornada clave Si ganamos Nos ponemos líderes En solitario Y después nos tocará Liga contra la Juventus Y luego la Roma Venga Vamos a ello Vamos a poner a Milik Para Rotar un poquito Venga Vamos a ello Te eliminó la Juve En la segunda ronda No Lo que hemos jugado Es la La Supercopa ¿No? No me jodas Hostal Chiringuito de jugones ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Gol de Mertens? Vale Es que Milik No está haciendo nada Milik está haciendo Entre poco y muy poco Pues eso Es que 7 con 7 Milik Por favor Pongo a Mark Chico Veis ese De delantero Y lo hace mejor que tú Y ahora Algún día lo probaré Si llego sobrado A final de temporada Lo haré Es que Oximen No para de marcar Va a gol por partido El chaval O más incluso Pues nada 3 a 0 amigos Del locos Si te encuentras Un albanés En el Napoli Ponlo de titular Viste lo que te puse En insta No lo he visto Y si hay un Titular Del Napoli El lateral izquierdo Que tengo ahora mismo Es albanés Es albanés Sí, sí, sí No sé si lo sabíais Pero es albanés Milik manda Oximen Oximen manda Es que tío Milik Que ha hecho Milik En su vida Mira, mira, mira Oximen Si es que Oximen Manda Guiño, Albania Ojo que Sergio Sergio Gamer 1 Sergio Gamer 1 Se nacionaliza El albanés No hombre, no Yo soy español Sabes lo que te quiero decir Pero me cae muy bien Albania He de decírtelo Pero soy español Vivo a España Era lo que te quiero decir Más grande que España Poca cosa Poquita cosa La verdad Ay, se Bacallo He coleccionado muy bien La verdad es que Muy bien Oye, ya va siendo hora ¿Qué le pasa a mi voz hoy? Ya va siendo hora De que gane El Inter Empata Esto que está ocurriendo Es una liga un poco rara Claro, vale la Roma líder Con un partido más Solo a un punto Si ganamos Nos ponemos a dos Vamos a poner a Lozano Otra vez ahí Bueno, vamos a probar una cosa Ausimen de media punta Es que Mertens se cansa mucho, tío ¿Cuánta resistencia tiene? Se cansa una barbaridad ¿Dónde estaba la resistencia? Aquí 55 de resistencia 55 de resistencia Que tiene Mertens Que carencias, amigos 55 55 Pero ¿Cómo puede tener 55 solo? Estoy flipando Estoy totalmente flipando Ay, de verdad Bueno A ver Milica ahora Un 8,9 Ay, que le he dado Sin hacer cambios Que carencias, amigos Bueno, vamos ganando De momento O si, men Es que da igual Da igual donde lo pongas Este chico es brutal, eh Vale Seguimos ganando La buena racha sigue Y de luego Yo he viajado a Suecia Y la gente Es muy fría Te lo dicen De tronco Significa que son muy sinceros ¿Cuál es el partido Con más goles En global Que has hecho En el Sosermayer? Yo un 10-11 Versus el Lyon Pues más o menos Por ahí Tiene que estar la cosa, eh Yo sé un poco De húngaro Y de bosnio Pero bueno Pero bueno O si men manda, eh Vale, ahora toca el Europa League Vale, me voy a guardar El entrenamiento Para después del partido Y ahora voy a poner Todos suplentes O sea, lo que pase Ha pasado O sea, lo que te quiero decir Si marcamos muy bien Y si no, pues muy bien también Pero Pero yo me centro en Liga, eh Ay, que le he dado a entrenar Qué carencias No voy a entrenar 10 minutos O sea, 10 segundos después Estoy entrenando Ahí está De locos Pues nada Pues ya estaría ¿Qué te parece Lo inútil que soy? Mira, este es albanés Has visto De locos Bueno, no pasa nada No pasa nada El Ziofi El Ziofi manda De veras El Ziofi va a mandar Esto no tenemos No tenemos Prácticamente suplentes, eh Bueno, realmente Bueno, continuamos Continuamos Junto Vale El Sporting de Praga Tú Gaitán Uy, cuánto tiempo De Gaitán Creía que tenían a Saponjic De delantero Por ese sapo Que he visto ahí He dicho Ojo, amigo Saponjic Pero no No, no, no No era Saponjic Ojo, gol de Milik Pero bueno Pero bueno Gol de Milik Vamos, más goles Ahí está A Ziofi Si es que le damos La confianza A Ziofi Y Ziofi manda Ziofi manda Bueno, ahora está mandando Milik Gaitán desde 2013 Que no oigo de él Gaitán Tú Amarilla se ha llevado Por listo Vale 21 de 75 Vosotros creéis que conseguimos los goles De momento Estamos en buena racha Estamos en muy buena racha Estamos en septiembre Y ya llevamos O sea, no llevamos Ni finales de septiembre Ya llevamos 21 goles Están muy bien He de decir que está bastante bien Yo creo que lo podemos conseguir En el modo desafío Este desafío lo podemos conseguir Yo creo No voy a decir fácil Porque después se nos complican las cosas Pero bueno Vale, la Roma Toca la Roma La Roma La Roma Ziofi ¿Quién es Ziofi, tío? Vale Vaya verga de alineación Que me han puesto Por favor Esto es Vale Media punta Bueno, sí Vamos a poner así Y poco más Pues nada Vamos a salir así ¿Ves? Ahora necesitamos los entrenamientos Pero bueno No pasa nada De todos los streamers que sigo Eres el que menos espectadores tiene Y eres el que más divierte Muchas gracias Max De verdad Me llega al cuorasón Al cuore Cuorasón Cuorasón Al cocoro Me llega Me llega Muchas gracias Compañero Uy, la Roma La Roma que se nos resiste Amigos Se nos resiste la Roma Claro Si es que no está el albanés de titular ¿Cómo no va a estar el... Si, si no está el albanés de titular No se gana Si está el albanés de titular Se gana Fijaos Estando el albanés Marcamos Y estando el albanés Ganamos Muy bien Podría salir muy bien Como ha salido O podría salir muy mal Como podría haber salido Pero ha salido bien Hemos ganado Al que estamos peleando Ahora mismo Con él la liga Así que perfecto Y el Inter vuelve a perder Contra la Atalanta Pues bueno Ser pecho a la Antártida Que pecho a la Antártida Por favor Si no hemos perdido Ni un partido Solo hemos perdido La Supercopa El Sassuolo El Sassuolo Segundo tú Manola 51 millones La boca agua Se me ha hecho Durante un segundo Vale Ospina quiere más oportunidades Pues Es que Meret Va Muy chetado Meret Va muy chetado ¿Has visto el Nuevo fichaje del Atleti? ¿Ha hecho un fichaje del Atleti? Pues no lo he visto La verdad es que no lo he visto Manda link Del Twitter Manda link Bueno De hecho voy a ir yo a verlo Lo han anunciado por Twitter No supongo Si es un nuevo fichaje A lo mejor me está trolleando La Juve ¿Dónde va? Ahí el Inter Que está en descenso Y la Juve sexta Carencias Espérate que ahora me ganará ¿Sabes? Y ahí nos reiremos todos Diciendo que hay carencias Vale CR7 versus Ozymen Vamos a ello Amigos A ver Voy a buscar también Lo del Atleti De paso Se llama Dimitrios Stamatakis Búscalo Que en Twitter No lo han puesto Vale Yo me lo creo La verdad El típico fichaje random Que después puede salir bien A ver ¿Cómo vamos? Pues no sé cómo vamos Pero vamos a confiar en Millic En el partido de hoy Fíjate tú Vamos Vamos 2 a 0 Perfecto Hostias Anuncia por sorpresa Al desconocido Primer fichaje del Atlético de Madrid Hostia ¿Verdad? ¿Y el siringuito audiovisual No ha hecho un vídeo? Parece una falta de respeto Espectacular ¿Eh? Bueno Le ganamos A la Juve 4-2 26 de 75 goles Vamos a ello Voy a ver si El siringuito ha hecho un vídeo Porque Creo que no lo ha hecho Y si lo ha hecho No me ha notificado Siringuito audiovisual A ver ¿Cómo vamos? Pues aquí A lo mejor es que no saben Ni quiénes también Bastante probable Videos Pues no No ha hecho ningún vídeo Pues ahora Ya estoy esperando el vídeo Después me pondré unos highlights Los típicos highlighters Highlighters Los típicos ¿No? Al final del día Que realmente tampoco te dicen mucho ¿Sabes? Porque después puede cambiar el jugador Una barbaridad Pero bueno Yo en modernidad Voy en el año 2034 Y conquisté Un gría Y que estaba en Greirra Con Albania Muy bien ahí Defendiendo Albania Esta Matakis Me suena del Blackburn Rovers Madre mía No No ha hecho ningún vídeo Sí pero en Wanker Con En Wanker Con V O sea Vale Que sí que estoy suscrito también A ver Dame un segundo En el canal de Wanker O a lo mejor Lo ha comentado en Twitch Ehm Ese es el Es el que acaba de subir Bueno que la ha subido hace Siete minutos Es ese ¿Conoces a Maverick o a Caps? Sí Sí Bueno como conocer Pues no he hablado nunca con ellos Pero bueno Que los he visto Maradona de 10 millones Creo que sí Vale 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 Pues entonces sí es ese Ese entonces Ese Vale Pondremos a Politano Ok Estamos en Europa League Tío En Europa League Tú te crees A ver Venga Oximen Muy bien Esto es Europa League ¿No? Creo Morata manda Morata manda Pues nada Pues ahí está Hemos desgastado la energía De los jugadores Vamos a ello Vamos a ello Locos Locos Pues nada ¿Cuánto te falta para las vacaciones de verano? Pues dos meses Sí Dos meses A ver Este men Que obviamente No se va a ir Quiere más minutos Y no le voy a dar Y no le voy a dar a ninguno ¿Qué te parece eso Amigos? ¿Qué os parece eso? Quieren todos más minutos Y no le voy a dar a ninguno Una pena El Inter se va a la serie B Pues tiene pinta De momento Tiene bastante pinta Ah Insignia Pues no Continuemos Sassuolo El Sassuolo iba bien Creo El Sassuolo creo que iba bien Pero No lo sé Ay A ver Venga Y marca el Sassuolo Pues muy bien Pues sí que iba bien el Sassuolo A ver Nos podemos permitir Esta derrotita Pero un poquito más Necesito Ok No pasa nada Se intentará remontar Se me ha vuelto a caer el móvil Efectivamente Ojo Ojo la remontada Ojo la remontada Preguntada amigos Bueno 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 Pues ya está ¿Nos hablar? Hashtag Sergamer Juega la liga De Sozerburu Pero bueno Pregunta después de pasar El modo desafío Si puedo seguir con el modo carrera ¿Cómo? O sea Pregunta Ah vale Después de pasar el modo desafío Puedo pasar Puedo seguir con el modo carrera El modo carrera Y el modo desafío Son dos modos distintos Así que Hay un guardado Para cada uno En plan De tienes un guardado Para el modo desafío Y un guardado Para el modo carrera Eso lo han hecho bien Al menos A ver lo que quiero decir Dentro de lo que cabe Eso está bien Al menos Si no han puesto más huecos Al menos Pues han puesto uno de cada Bueno Algo es algo Quieras que no Algo es algo Tu 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 Ay instalaciones Se sigue mejorando La zona del club Y seguimos perdiendo dinero Pero no pasa nada Porque realmente Estamos muy bien Vamos a ver Cómo seguimos en lío Pues perfectos La verdad A cinco puntos A cinco puntos Del segundo Pero bueno Insigne Recuperadísimo Pues nada Vamos a poner a Politano Porque lo ha hecho Mejor Que Lozano Así que pues eso A mí si me remontaron Por el Valencia S3-0 Carencias Rodrigo de Pol De MCD En vez de de MCO Que teóricamente Es donde juega mejor Rodrigo de Pol Pues no Pues de MCD Amigos Hay una carencia Y es Rodrigo de Pol Bueno me ha marcado De Ulofeu Tío Me ha marcado De Ulofeu Pues ya está Confiemos en Milik Va Es que si no confiamos ¿Qué hacemos? Es que un tiro a puerta Tío Bueno también te digo Que yo llevo tres Es que dos tiros a puerta Amigos Esto que es Lozano me acaba De salvar un poquito Decirte que Lozano Me acaba de salvar Un poquito Yo tengo un modo Cargo con el Swing Down Down De la tercera Inglesa Y voy a In Championship En la cuarta temporada Con una plantilla De locos Con puros jugadores Verdes De 75 Oh jazo Pues felicidades amigo Espero que te vaya mejor Cada vez más Es que no voy a vender a nadie Yo me quedo con mi equipo Con los reales Con los del principio Y ahora voy a poner Su frente contra El Europa League Porque Se ha notado el cansancio Se ha notado un poquillo El cansancio Champions Perfecto Quiero ver Como va la Juve De momento La Juve Novena Perfecto La Roma Quinta Pues oye Pues vamos Muy bien Y el Inter Que iba en descenso Le ha pasado a la Juve Ya O sea Vamos muy bien Vamos mejor De lo que yo me creía Me pensaba Le metí dinero Eso sí Bueno pues ya estaría Le metí dinero Eso sí Pues nada Pues ya estaría Amigos Vamos a meter a Melik Y yo Ese ¿Vale? A ver Suplentes Suplentes Pues este mismo Este mismo Vamos a cambiarle de banda Bakayoko No está aún Recuperado al 100% Así que pues No le meteremos Le podemos meter A este por aquí Gracias Ratio 0-1 Por el follow Este mismo Por aquí Y Ziofi Que Ziofi Manda bastante La verdad Y ya estaría Y todos suplentes Ahora sí que tenemos Todos suplentes De locos Ziofi tiene potencial Creo que no Pero es bastante bueno De decirte O sea Creo que no tiene potencial Pero es muy bueno No sé por qué Ahora es cuando no va a hacer nada Pero bueno Es lo que hay Vale Un gol de Lobotzka Juego muy bien No, no En verdad Es que es muy bueno El cabrón En verdad Es que juega muy bien He de decir que juega muy bien No sé por qué Y tiene muy poca media Y juega muy bien La verdad es que es uno de los típicos Míralo Y marca Es de los típicos jugadores Que son buenísimos Con poca media Marca 2 además Nada de locos La verdad es que Recomiendo que lo fichéis Sinceramente O sea Lo que lo he probado yo Ha ido muy bien Lo que no sé Es por qué no lo utilizo más Sinceramente Si va tan bien Sinceramente Un 10 Un 10 con 2 goles Muy bien Si va tan bien La verdad es que No sé por qué no lo utilizo Vamos a ver si tiene potencial Vamos a ver si tiene potencial Porque Cuidado 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 A ver Politano más minutos de juego Pues bueno Pues ya los tendrás Si te portas bien Venga Entrenamos Vamos a entrenar Y ya llevamos 37 minutos En directo amigos Pero esto que es Esto que es Esto es una selección automática Espectacular El cual vamos a alterarla Un poquito Y vamos a poner a Ziofi Además de suplente La verdad ¿Por qué? Porque lo voy a sacar En la media parte Y vamos a ver si Ziofi Manda O Ziofi No manda Así que Vamos allá Que añadan Faces Para más realismo E intercambiar jugadores Lo de intercambiar jugadores Estaría Muy bien Ay Ziofi Potencial Que carencias amigos Es verdad que no lo he visto Uff Pues Hay que vamos perdiendo 2 a 0 Pues nada Hay que confiar amigos Lo primero en Milik Que bueno pues Es Milik Lo segundo en Ziofi Y lo tercero en el Albanes Obviamente Hay que confiar Tu voz da para ASMR Si la verdad es que Hoy tengo la voz Un poquillo rarilla Uff Menuda paliza Me ha metido el Bologna Tío Menuda paliza Me ha metido el Bologna Chaval De locos Lamentable Me he quedado en blanco Tío Bueno pero el Atalanta Le ha ganado a la Juve ¿Sabes? Con que no gane la Juve La Liga Estoy bien A ver Uff Pues justamente el Atalanta El que no tiene que ganar ahora Usted nos ha Nos ha metido una paliza guapa He de decir que nos ha metido Una paliza Very nice La verdad Pues nada amigos Pues nada Tu voz me da paz Me gusta Pero me gusta más La voz de mi novia Pues bueno Pues ya estaría amigos Pues bueno Pues ya estaría De locos Vale Vamos a jugar Hasta el partido Contra el Atalanta Vale Y vamos a ver que pasa Básicamente Vale Es que Isaac Tiene que ir por ahí Tenía que ir por ahí Isaac Claro Ah es que nos falta Fabián Claro Cuando no tenemos a Fabián Ruiz Todo está mal Si está lesionado Fabián Todo está mal Los partidos se pierden No está Fabián No podemos dar estabilidad al equipo Fabián Es el dios Es el amuleto Que necesito yo ¿Por qué? Porque si os acordáis también El año pasado En el Soccer Manager 20 Yo me acuerdo Que perdí Porque se me lesionó En plan de Perdí el torneo De Soccer Manager Internacional Creo que era Porque se En plan de Soccer Manager Youtuber League Internacional Porque se me lesionó Fabián Tío Y a partir de ahí O sea A partir de la lesión de Fabián Empecé Aquí A perder Igual que está pasando ahora Y además Con mala suerte Con jugadores en el 90 La maldición que tengo con Fabián No es ni medio normal He de decírtelo Pues 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 Potencial de Ciofi Y lo vamos a mirar ya Y también Vamos a Gastar un poquito de Pots ¿Sabes? ¿No? Fabián Es que Fabián manda Fabián tiene que ser el ¿Sabes? ¿No? Es que Fabián Tío En verdad Si fuera las coñas Se nota mucho Cuando no está Fabián No sé que tengo yo Con mis equipos Pero si ficho a Fabián O tengo a Fabián Si no está Fabián F Es decir de F Lo bueno de aquí Es que bueno Pues ahora Es algo que no me importa Como la Europa League Y pues bueno Pues tampoco importa mucho ¿No? Pero Cuidadito A ver Vamos a poner a este Y ¿Quién más? Pues no sé Opina Bien Que si no está Fabián Ahí el potencial Otra vez Otra vez El potencial Que se me ha olvidado De mirarlo Que soy imbécil Salgo del partido Y lo miro Te lo juro Voy a jugar Socer Magro 21 Muchas gracias por pasarte Ratio Y muchas gracias Por el follow Eh Que inutilidad De persona que soy Que se me olvidan Muy rápido las cosas Es lo que hay Lo siento Es lo que hay Lo siento Venga Vamos 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 Perfecto 1-0 Yo me quedaré Ser Me quedaré hasta el final Muchas gracias Compañero Ha bajado ya un poco Lo de los goles 39 de 75 Falta mucho Que antes íbamos De 3 en 3 Ahora Pues no Ahora no Potencial 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 Me tengo que acordar Me tengo que acordar No sé hablar Me tengo que acordar Potencial de Ziofi Potencial de Ziofi Potencial de Ziofi Venga Vamos a mirarlo Potencial de 58 78 Pues bueno Un poquito Sabes Pero Es Ziofi Al final día Si es Ziofi Que se le va a hacer Vale A ver Insigne Ya está Fabián Así que ahora Lo notaremos El que esté Fabián Y Ziofi También lo vamos Ah bueno No ¿Por qué? Porque ha vuelto Bakayoko Pues nada Pues ya estaría Vamos a salir así Contra el Torino Va Tenemos que empezar A ganar ya otra vez En En la serie Una caca de potenciales La verdad Pero es que Ziofi Sabes Tu Veloti Mira 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 que he dicho que lo quería fichar Pues bueno Te quedas hasta la hora y 30 minutos Que va hombre Yo juego contra Y me voy Sabes Contra Contra Atalanta Que va líder Y me voy Vamos Mertens Vamos 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 Es que tío Yo tiro muchísimo Y marco poco Pero es que después Viene el Torino Tú Y me tira 9 veces Siete puertas Y Dos goles Y yo con 30 tiros Pues Solo 4 Vale Bien Ahora hemos subido mucho Lo de los goles Y además hemos obtenido Los 3 puntitos Que es lo más prioritario Vale Venga Vamos Continuamos A ver Atalanta Último partido Último partido Que va de cantar Si nos quedamos líderes En este Directo O no Que seguramente Lo resuba YouTube La verdad Porque la verdad Es que no tengo Mucho tiempo Para hacer vídeos Y La verdad Es que Cuidado Y unos 40 50 O Una horita De De directo Pues si que tengo Porque Es grabar O sea El vídeo tardas más Porque es grabar Editarlo Subirlo Sabes Mucho más Entonces pues claro Harás una raid Bien rico O no Pues no sé Ahora veremos Quien está en directo Para hacer raid De los que sigo yo Obviamente O si hay alguien En social manner Pues le hacemos Una pedazo de raid A Social manner Pinta Vale Atalanta 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 Vamos a eso Vale Pues Dele pues Voy a ver Si hay alguien De social manner De social manner Raídas juvenes Pero por favor Está Auron Claro A ver si me responde A ver si cuena No hombre no Yo prefiero Darle Las poquitas personas Que somos A gente que esté En directo De social manner Justamente ahora De social manner Solo estoy yo en directo Vaya Ok A ver Buscamos Social manager Que no lo busca aún Vale ganamos Perfecto Nos quedamos líderes Pues de locos Bueno amigos Espero que os haya gustado Suscribiros Dejar un like Y nos vemos En un próximo Video directo Chao